La nueva Miss Universo, Paulina Vega, fue invitada por las FARC a visitar la isla de Cuba para participar en el proceso de negociación de paz que lleva a cabo el grupo guerrillero con Colombia. Miren, eso les pasa a esas muchachas por estar hablando de la paz mundial. Tardo o temprano una Miss se va a meter en un peo. Ahora, ¿es necesaria la presencia de la Miss Universo en este proceso? ¿Qué aportes podría hacer Paulina Vega en esta reunión? Así que les presento el Top 5 de aportes que podría hacer la Miss Universo en las negociaciones de paz con las FARC. Número 5. Pongan a Marta Lucía Ramírez, exministra de defensa, para liderar las mesas de diálogo. ¿A quién prefieren en las fotos de las mesas? ¿A este gordito de camisa psicodélica o a esta dama que se ve tan bella con todo y corte lesbiana? En el número 4. Cambien esos uniformes de camuflaje horribles y pasados de moda por estos hermosos trajes típicos. ¿Cuál es la idea? Que no se vean. Número 3. ¿Por qué no nombran a Donald Trump como nuevo jefe de negociación? O mejor, a su peluquín. Mire, si alguien es un buen conciliador, es ese peluquín. Yo casi me peleo con la de Venezuela y ese peluquín nos sentó y arreglamos eso ahí. Número 2. Eliminen ese pasamontañas de tan mal gusto. Con esas caras tapadas, ningún faraco se va a ganar el Miss Fotogénico. Recuerda, guerrillero, tu sonrisa es tu mejor aliada. Y el primer lugar del top 5 de aportes que podría hacer la Miss Universo en las negociaciones de paz con las FARC es que Timochenko y Santos se tomen una selfie juntos. Mire, si Miss Líbano y Miss Israel lo hicieron, ¿por qué ellos no? Aún las FARC no han recibido respuesta de Paulina Vega, cuyas primeras impresiones fueron... Bueno, es una pregunta muy difícil. Revisemos ahora el tema de la semana. El que no enseña, no vende. Yo ya enseñé. Ahora, haz tu parte y entre en vivoplay.net. Regístrate en la página y luego descargas la aplicación de Vivoplay en cualquiera de esos dispositivos que tu mamá odia que saques en las cenas. Te doy mi promesa de Scout que lo que vas a ver te va a hacer reír por media hora. Prisénio, ¿tú no fuiste nunca a Scout? Estás despedido.